Seguro que tenemos acá adelante, bueno, un poco extraño, tiene los periscopios bastante bombardeados también, es la vista más característica dentro de los espacios, es la más importante, la postal. Ahora, desde acá vemos bien los tres colores. Seguro que ya les comentaba en la primera sección, por las tres formaciones. El color salpizo, el más nuevo, el más nuevo, el medio de la gris, el salto, o la verde. Y la tercera, la más antigua de estas tres, es la que estamos pensando en este momento, incluyendo la azul marido, color amarillo. Ahora, no sé si ustedes también habrán notado el desnivel, o claro, la inclinación que tienen las montañas acá, que justamente acá en la izquierda se nota mejor todavía. ¿Se ven? Es la inclinación, bueno, más que nada esto se debe a que, acá tenemos, en geología se le llama inclinación, o sea, en una depresión, en un pozo, que nuclea los sedimentos, los terrenos más antiguos hacia el centro, y en las zonas más nuevas, los ampliamientos más nuevos, hacia las orillas y los costados. Aparte, esto fue formado también por toda esta clase de plegamiento originado por, a su vez, la formación de Cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes está allá al oeste. Entonces, Cordillera se ha formado por el choque de dos grandes placas tectónicas. Tenemos una placa que viene desde el oeste, vendría a ser parte del fondo del Océano Pacífico, se llama Placa de Nazca, que vino y chocó con otra placa, que es la que estamos pisando, y se llama Sudamericana. Entonces, al chocar estas dos placas, la de Nazca, se hunde y plega los terrenos de la Sudamericana, entonces, la Sudamericana se levanta. Y la que se levanta forma Cordillera de los Andes, hace unos 65 millas de décadas. En la actualidad continúa este proceso, este movimiento, este choque, es permanente, solo que, por supuesto, nosotros no lo percibimos, el paisaje cambia permanentemente. Entonces, justamente al chocar estas placas, algo similar ha sucedido a que, por ejemplo, Placa de Nazca se hunde, entonces empujó a unos terrenos que estaban bajo tierra, acá, bajo las placas sudamericanas, y por este empuje y esta presión, todos estos terrenos afloran por el otro lado. Entonces, todo lo que aflora por acá, lo que sale, es ahora Valle de la Luna y Talapá. O sea que todo lo que estamos visitando y recorriendo acá, en algún momento estuvo a miles de metros bajo tierra, ¿sí? Y este, este singlina, o este pozo, este valle especial que tenemos acá, que se nos mostraba acá, o sea, esta depresión, ¿sí? Nuclea los dos parques, en realidad. Está dividido este pozo por las montañas colorales que tenemos enfrente. Entonces, de esa montaña hacia el noreste, para el otro lado, es provincia de La Rioja y parque nacional Talampá. Y, por supuesto, hacia el suroeste, ya es provincia de San Juan, parque provincial de Chihuahua. En total, todo este valle tiene unas 6.000 kilómetros cuadrados de extensión. Pero igualmente, Valle de la Luna solo tiene unas casi 63.000 hectáreas, y Talampaya son casi 215.000 hectáreas, cuatro veces más grandes que este parque. Pero igualmente, los dos parques pertenecen a, en la Mesozoica, a periodo triásico, y componen, o sea, muestran las 7 formaciones que componen periodo triásico. O sea, muestran los mismos estratos. ¿Sí? Son 7 formaciones las que componen periodo triásico. ¿Recuerdan que yo les comenté en la primera estación? O sea, de estas 7 solamente acá vemos 3, que son los colores que tenemos enfrente. Pero en total son 7. Y porque estas 7 formaciones están expuestas a lo largo de los dos parques, o sea, de todo este pozo, este lugar es declarado en el año 2000, en noviembre del 2000, sitio natural de patrimonio mundial. O sea, sitio único en el mundo. Porque esas 7 formaciones, esos 7 estratos, afloran, por lo menos en una pequeña porción, solamente en esta parte del mundo. Triásico aflora, en realidad, en muchas partes del mundo, pero no lo hace con las 7 formaciones a la vez. Esa es más que nada la gran diferencia. Y por esto se lo declara sitio único en el mundo. O sea, patrimonio natural de la humanidad. Bueno, gente, muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esta figura, esta estructura, a su mi lengua traba, en algún momento ha sido algo muy parecido al montículo que tenemos acá a la derecha. O sea, un solo bloque. Pero la erosión es más marcada en esta zona por los vientos. Por lo tanto, estos vientos desgastan fundamentalmente la parte de la base de esta montaña. Entonces, este montículo, por este desgaste, pasa a ser algo muy similar a lo que tenemos ahí al montículo. Este es un grupo de estructura, un grupo de hongos. Sigue el desgaste, la erosión, y ahora lo único que nos queda es el hongo que tenemos acá. Acá tenemos como una secuencia de lo que fue este hongo en algún momento. Y esta clase de fiburas, o de qué formas son comunes dentro de esta formación. Sería de la parte verdosa o grisaca. Aquí pongo. Con la parte de la base más desgastada que la parte de aquí. Bueno, gente, esta es la última estación ya. Y acá en la salida tenemos unos 18 kilómetros sin parar. Vamos a ir bordeando las montañas coloradas que están ahí enfrente. Así que vamos a estar un poco más cerca. Ya no hay parada, ya no hay... Ya no podemos bajar en ese sector, pero igualmente por ahí si les gusta alguna vista panorámica, quieren sacar una foto, se pueden parar un ratito nada más, sacan la foto y traten de seguir de inmediato porque... Recuerden que todos los van a estar esperando en el museo ahora, es para hacerles la visita que da también. Así que traten de llegar todos en grupo, de no retrasarles. Cuando se bajen también, cada uno se va a bajar con la entrada, porque el museo se la van a prestar. No se van a bajar la entrada.